Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, What If, ¿no? A ver, Marvel Comics recibe críticas por la representación estereotipada de Miles Morales, Thor, la capa de Asgard, ¿no? En el último número de What If, y se armó un desmadre, ¿no? Voy a aclarar algo ahora que empiezo el video. Si este video recibe, y me voy a comprometer ya, pero si este video recibe mucho apoyo, les traigo la serie de What If de Miles Morales. Es básicamente Miles Morales, digamos, haciendo distintas iteraciones de superhéroes. ¿Está bien? Pero necesito que tenga apoyo este video. Entonces, compartanlo, hagan lo que quieran, porque ese tipo de videos me lleva un huevo de tiempo. Lleva muchísimo tiempo, entonces, al menos, bueno, si tiene apoyo, ya les digo, me comprometo a hacérselos. Son cuatro números, son cuatro números que, bueno, te toma el Capitán América Miles Morales, Thor, Miles Morales y demás. Pero, con esto se armó un desmadre. Marvel Comics ha logrado unir a los lectores en todos los espectros posibles con su último número de What If, ya que casi todos se sintieron desconcertados u ofendidos por la versión del editor de una versión asgardiana de Miles Morales. Esto es todo estereotipo, todo estereotipo. Y ahora van a ver por qué. Vean estos grafitis. No podés. Grafitis en el Bile Frost. Bien, que puede salir mal. Escrito por el autoproclamado autor mexicano judío Yehudi Mercado como parte de la respuesta general del volumen actual a la pregunta tal como lo planteó el editor. ¿Qué pasaría si Miles Morales se basara en un héroe de Marvel diferente, que no sea Spider-Man? El último número de What If ve a Miles Morales asumir el papel del poderoso autor. Aunque Marvel sin duda esperaba recibir una ola de elogios por su último intento de ordeñar su reemplazo mitad negro, mitad latino para Spider-Man originalmente concebido como parte del universo Ultimate antes de ser finalmente transportado al 616. Como parte de la iniciativa Marvel Now del editor de diversificar su línea en cambio se ha encontrado con una ola de crítica sobre la escritura de Mercado. Es que es atroz. Ahora van a ver. Es todos los estereotipos que se criticaban, que se atribuía a los negros en su época, en su momento. Bueno, todos los estereotipos. No falta ninguno. Es medio pandillero. Vive con... Tiene grafitis. Estéticamente es igual. Es un desastre. Yo no sé qué quiere hacer Marvel con la representación. Con esto le rodea a Cala China. Dibujada por Luigi Zagaria. Esta iteración de Miles es una caricatura de los estereotipos afroamericanos con el asgardiano negro usando zapatillas que parecen Air Jordan con su versión del martillo Mjolnir, cubierto de graffiti y hablando en ébano hasta el punto en que la mayor parte de sus diálogos son raps originales mal escritos o referencias a canciones populares de rap. O sea... Ay, Dios. Dios, Dios. Es maravilloso esto. La página que atrajo la peor parte de la ira de los fanáticos fue una en la que Miles caminando por el Brooklyn con grafitis también conocido como el Asgard en este universo observa las vistas de su vecindario mientras se rapea expositivamente a sí mismo. De los cinco reinos, Asgard es su barrio. Reza el diálogo de mercado. ¡Raza! Por millas puedes ver que es así de bueno. El puente del arco iris lo lleva en su búsqueda. La línea Bifrost va hacia el norte, sur, este y oeste continúa. Desde Jormungandr hasta Greggling Crew metió a Gullin Bursti en el zoológico de Asgard. Miles de mercado se afirma además, pero es discreto cuando quiere serlo, nombre en marquesinas como su tío Loki. Odinson, él es el hijo de dioses y reyes. Obtuve tantas victorias. Mira todos esos anillos, concluye el joven héroe. Él es conocido formalmente como un príncipe seguro. Sus súbditos y amigos simplemente lo llaman Thor. Y acá está, ¿no? Y miren las zapatillas ahí, ¿no? ¡Qué pedantería! Un superhéroe así a mí nunca me cayó bien. O sea, ¿no? Nunca me llamó el superhéroe que se, digamos, vanagloria de sí mismo. Y aparte, si lo hace Jordan, se ven horribles. Y aparte, esto lo hicieron en, no sé si se acuerdan, Pantera Negra. En Pantera Negra, Wakanda, tenía grafitis también. Este, yo no entiendo por qué. Y el puente de Brooklyn, o sea, es extraño. Esto es Asgard, gente, ¿eh? Asgard es esto ahora. ¿Qué hace esto? Ay, miren el auto tirado por una cabra. Esto es maravilloso. Otra página, como se ve en la imagen, destacada de este artículo. Muestra a Morales invocando su martillo con el comando Hammer Time. Una referencia obvia a la canción de rap de MC Hammer de principio de la década de los 90, You Can't Touch This. En un momento de la historia, Miles viaja con su tío Loki a Jotunheim en este universo una versión cubierta de hielo de Flushing Meadows, donde se enfrenta a los gigantes de escarcha del reino que usan rastas y cadenas. Usan rastas los gigantes de hielo, no. No solo eso, sino que durante la pelea los gritos de batalla en Miles son vergonzosas referencias a la jerga de hip hop con el joven héroe gritando. Es hora de hacer girar estos éxitos. Eso fue genial y directo a tu cara y despedirte. Cringe, esto es cringe. En serio, esto es cringe. Más tarde, mientras estaba en la corte de su padre que usa Timberlands, Miles interviene con otra referencia al hip hop anticuada, esta vez nombrando el famoso álbum de Chupac. Y gritando, todos los ojos en mí, mientras salta para presentarle a Odin un regalo de cumpleaños. Los gritos de batalla de hip hop de Miles regresan cuando rescata a la corte de un ataque de Frost Shire, golpeando a Luffy hasta que se somete, mientras declara, no hay fiesta como una fiesta de Asgard, porque una fiesta de Asgard no se rinde. O sea que este es el partitor también. El problema no solo desconcertó a los fanáticos, sino que varios profesionales del cómic también se sorprendieron de manera similar por el trabajo de mercado. El actor y guionista de cómic Kevin Griebux se opuso a la interpretación de Morales declarando en su página de Facebook. De verdad, Beta Ray Bill, un alien, consiguió una mejor conexión que el hermano Miles y un nuevo martillo para arrancar. Rubia de techo plano, desvanecido, el grafiti del martillo hablando de Nébano Gardiano, preguntó, usando Air Valhalla Nikes, mientras Bobs baja por el Bifrost. Así nos ven. Me sorprende que no esté empuñando una pelota de baloncesto con la otra mano y buscando ese 360 desde la parte superior de la tecla trueno. El problema no es que la gente de color los escriba, el problema es que están eligiendo activistas. Y los activistas solo piensan en una cosa y es en hacer activismo, usar el cómic como plataforma ideológica o propagandística. Y lo hacen mal. Pero, ¿es esto lo que sucede cuando no estamos en la sala y no somos parte del proceso de toma de decisiones cuando se trata de crear nuestras propias imágenes? Luego preguntó, ¿somos tan no deseados y cuando creamos nuestras propias imágenes tratan de mantenernos alejados de ellas después de la concepción para que puedan insertar sus propios puntos de vista sobre quiénes quieren que seamos y cómo quieren que seamos percibidos? Este tema realmente tiene que ser tan difícil. Creo que sinceramente quieren diversidad, simplemente no quieren la diversidad de los Estados Unidos. Es que no quieren diversidad, quieren su concepto de diversidad, que es otra cosa. O sea, la diversidad es de personas, no de raza técnicamente. O sea, hay distintos tipos de personas, hay buenas, malas, un poco más buenas, un poco más malas, terribles. Su publicación generó varios comentarios de seguimiento de profesionales de la industria que condenaron el problema de manera similar. El fundador de Image Comic declaró, wow, intento contrastar por qué mal sería diferente del Thor Standard, pero eso no es aconsejable. Es que es cierto, o sea, no debería ser muy diferente, no tiene por qué. Si querés hacer un race swap, ácelo bien. El artista y escritor de ese cómics, Philip Tan, respondió, simplemente triste y demasiado común. Me mata cada vez que veo cuál se supone que mi color de piel quiere de la representación en los cómics, dijo Tan. La comida asiática, comida asiática para llevar y comer alrededor de la mesa, que no tiene nada que ver con la historia, excepto que uno o todos los que están alrededor son asiáticos. Lamento que experimentes esto, hombre. Bienvenido al club. Sin embargo, quizá el sentimiento más mordaz, no solo hacia What If, el problema, pero también el concepto de diversidad forzada en los cómics, provino al veterano artista de la industria Howard Sheikin, quien le afirmó a Gribux, No puedes sorprenderte. Los estereotipos bidimensionales basados en clichés de una sola nota son los que los cómics convencionales han incluido en lugar de la caracterización real desde su nacimiento, y solo se ha vuelto más ridículo con la necesidad desesperada de parecer inclusivo y diverso. Recordó, podemos rastrear esto hasta esas insípidas representaciones relevantes de Green Lantern, Green Arrow, no es quien esté, está haciendo que es la banalidad respaldada por la amnesia cultural y la ignorancia liberada del mundo real, a través de la experiencia real, a diferencia de los datos aprendidos de fuentes ilícitas, lo que hace que esta mierda sea tan insultantemente patética. En particular, cuando se enfrentó a estas críticas en Twitter, Mercado respondió como muchos de sus pares tienen a hacer al proceder a insultar a todos y cada uno de los que se atrevieron a colmar su problema con cualquier cosa menos elogios. Un tuit en particular vio al escritor por defecto a la antigua táctica de acusar a sus críticos de ser nada más que pervertidos. Respondiendo a un tuit de Solomon que decía, El tipo que escribió el cómic de Thor, Miles es blanco y puso a Asgard en los guetos, gritó Mercado con un tuit ahora eliminado. Deberías haber agregado más tomas debajo de la falda y luego te hubiera encantado. Estás loco, estás loco. ¿Quién contrata a esta gente? Cuando la diversidad caricaturizada se inserta en los cómics, a pesar de que los mejores esfuerzos de los profesionales de la industria para seguir la línea del partido con respecto a su producción en Marvel y DC, casi siempre genera una reacción violenta entre fanáticos. Por el contrario, Comicsgate se ha destacado por oponerse a estas representaciones horribles de personajes que destruyen franquicias. Curiosamente, como se vio anteriormente, parece que muchos de la industria principal ahora están siguiendo el ejemplo de Comicsgate y agregando sus voces a la creciente cacofonía de aquellos que le dicen al entretenimiento corporativo basta de política. O sea, eso es un cambio en el cómic, nunca se vio una respuesta así, por tanta gente me refiero. Y me parece bien, o sea, es atroz lo de Miles Morales, en serio, es atroz. Lo había leído, lo había escuchado, pero cuando encontré este artículo, me quería morir. Para mostrarles un poco, esto es Watif Miles Morales, lo voy a ampliar un poco. Este es el del Capitán América, pero hay más. Acá ven el cuarto, ¿no? Este es el cuarto. Voy a ver si puedo ampliarles un poco para que lo vean bien, pero digo, acá lo tienen. Este, y por el amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Qué es esto, hijo mío? Es atroz esto. Atroz. Pero bueno, si quieren ver esto, básicamente, si quieren que revise este cómic, acá tienen un poco, ¿no? Esto siempre es el más amado, es el mejor, o sea, esto así, mirá, los cuervos. Ah, Sif. Yo, Sif, yo, yo. Ahí está lo del ébano que dicen. Así que, bueno, no sé. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Ya le, acá está Loki. El saludo. Ay, lleno de anillos, el tío Loki. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Yo, la verdad que no doy más con esto, no doy más. Si quieren que haga esta review, por favor, apoyen este video. Pero me voy a basar en el apoyo que trae en los videos para ver si sigo explorando y metiéndome en esta basura o no. Así que va a depender de ustedes. Si ustedes quieren ver los cuatro números, bueno, traigo la miniserie de cuatro números. Creo que puedo soportarlo. Así que, bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.